Un atleta, bueno yo personalmente, en mi época y en su época cuando corría era de los pocos que en aquella época aparecían también en los periódicos y veíamos sus hazañas en Nueva York, por ejemplo, en la Maratón de Nueva York, donde aún sigue siendo el mejor clasificado español en la Maratón de Nueva York ha sido segundo en las Maratones de Hamburgo, Palermo y en la Tour Maratón Internacional del Sáhara ha sido subcampeón de España en los 10.000 metros también en el año 86, cuarto en la Maratón de San Sebastián y sobre todo en su vinculación con Toledo tiene en su palmarés haber vencido seis ocasiones la San Silvestre Toledana es probablemente el que más, el vencedor que en más ocasiones ha ganado la San Silvestre de Toledo esa carrera que todos tenéis especial, tenemos un especial cariño a nuestra San Silvestre él ha sido seis veces vencedor y en tres ocasiones también vencedor de la espada toledana que escorrió en una época después de los grandes maratonianos después de los grandes maratonianos de los años 70, de finales de los 70 pues como Ricardo Ortega también Toledanos, Fernando Fernández Gaitán él comenzó posteriormente, desde una etapa posterior fue un poco yo creo la semilla en esa época era de los grandes maratonianos españoles de hecho está aquí su seleccionador en alguna ocasión y bueno pues él puso un poco la semilla para luego unas nuevas generaciones de maratonianos a los que siguieron los grandes campeones del mundo también Martín Fizz, Abel Antón y como no pues Fernando Rey él sirvió un poco de transición de que no se perdiera esa semilla de la tradición toledana en el maratón con Julio por eso con mucho honor y mucho orgullo te dedicamos esta carrera, queremos dedicártela y te agradecemos que nos acompañes hoy ahí ¡Gracias! ¿Estás así? ¡Sí! ¡Muchísimos! ¡Gracias! No se ha querido subir Espera, nos va a dedicar unas palabras ¿Con quién se la va a jugar? Bueno, muchas gracias en primer lugar a la Asociación La Verdad por haberme hecho este inmerecido homenaje También a la familia Rey que también quiso hacerme la mención y por supuesto a todos los que hoy os habéis citado aquí ¿Qué contaros? Pues nada, que uno cuando sube a lo más alto sobre todo cuando está en el deporte pues es el mayor elogio, el mayor honor que puede uno recibir pero cuando ya es una sube uno por la larga trayectoria que ha tenido pues como que le entra un sentimiento un sentimiento mucho más íntimo porque piensa cuando uno era nadie y se calzaba por primera vez las zapatillas y no sabía ni si le gustaba correr ni qué podría hacer en este mundillo Yo era un tipo normal como cualquier otro chaval de su edad y ni pensaba jamás haberme dedicado al atletismo Probé con el fútbol y no se me dio demasiado bien quizás sea la razón por la que hoy esté recibiendo este homenaje luego todo fue muy rápido un día ganas una carrera y es la droga para seguir haciendo atletismo y seguir compitiendo y luego ya viene todo solo yo en Toledo he sentido el calor de su gente por eso cuando se mencionaba antes la carrera de San Silvestre que bueno la gané seis veces y ahora hay alguien al acecho muy al acecho mío sería también para mí un gran honor que me igualara a Fernando el hermano de Junio y bueno pues sentir ese calor en las calles de Toledo para mí fue muy 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 bonito lástima que ahora no lo pueda seguir recogiendo aunque sí que es cierto que cuando corro por las calles y se me reconoce aún siento parte de esa emoción así que nada más muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y vaya este premio por todos vosotros Muchas gracias Juan Carlos por tu trayectoria y por seguir transmitiendo esos valores deportivos pues a través de tu profesión también como profesor de educación física y por tus conocimientos también en esto como máster en 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 alto arreglamento deportivo y bueno pues que aquí estamos para para servirte lo que quieras y y muy orgullosos de haberte dado tu honor thank you